Y bueno, hombre, es normal que te aburras con tus compañeros de piso que van para arriba y para abajo y a todos lados y tú estás siempre delante de la televisión. ¿Por qué no te encuentras un trabajo? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Cómo que por qué tienes que trabajar? No sé. ¿Por qué? ¿Para hacer algo? ¿Para tener dinero? ¿Qué es más importante? Pero nunca he trabajado en mi vida yo. ¿Ah, no? Bueno, tal vez es hora que empieces, ¿no? Empezamos a estudiar mejor. Vale, pensamos a este trabajo. A ver, antes de empezar, ¿cómo ha contestado al teléfono Pablo? Diga. Diga, bien. Y si llaman para hablar con tus compañeros y ellos no están, ¿tú qué tienes que decir? Que no se encuentran. No se encuentran. Y, por ejemplo, quieres dejar un recado. Pablo no está. ¿Quiere dejar un recado? ¿Vale? Bien. Así puedes ayudar a Pablo. A ver, hoy vamos a estudiar el pretérito perfecto. A ver, te doy algunos ejemplos porque seguramente has oído este tiempo. A ver, ¿qué he hecho hoy? Hoy he preparado mis clases para la semana que viene. He salido a comprar el pan y he ido al gimnasio. Y, ¿tú qué has hecho? Tú has visto la televisión. No has estudiado. Ana, ¿qué ha hecho? Ha comprado algunas cosas. Ha leído el catálogo. Y ha terminado los cuadros. He utilizado el pretérito perfecto. A ver, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos para expresar una acción realizada o no en el pasado en una unidad de tiempo que guarda relación con el presente. Por ejemplo, una unidad de tiempo muy cercana al presente. Por ejemplo, ahora, recién, hace un minuto, hace un momento, también hace una hora, o esta mañana, esta noche, son todas unidades de tiempo cercanas al presente. Te doy algunos ejemplos. Esta noche ha llovido mucho, o esta mañana, he preparado mis clases. Hace una hora, he llamado a mi amiga, ¿vale? También se utiliza el pretérito perfecto para hablar de acciones realizadas en un tiempo que aún no ha terminado. O sea, que estamos todavía dentro de esta unidad de tiempo. Por ejemplo, cuando he hablado de las cosas que hemos hecho hoy. Tú has visto la televisión, yo he preparado mis clases, Ana ha leído el catálogo. Hoy, hoy no ha terminado. Estamos todavía en esta unidad de tiempo, ¿vale? Te doy otros ejemplos. Esta tarde es todavía la tarde, entonces no ha terminado la tarde. Pero también un tiempo largo, como un año. Este año, por ejemplo, te digo, esta semana, este mes, este año, este siglo, son todas unidades de tiempo que no han terminado. Por ejemplo, tú has estudiado mucho este mes, yo he salido a comprar pan hoy, o Elvis ha cambiado muchas novias este año. También se utiliza con las expresiones todavía no y aún no. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, todavía no he limpiado mi despacho, o aún no hemos estudiado el subjuntivo, aún no y todavía no quieren decir la misma cosa. Quieren decir que hasta ahora, hasta el presente, no lo has hecho. La palabra ya, ya, ya he visto esta película, o sea, antes del presente, antes de ahora, la he visto la película. Son tres expresiones que guardan relación con el presente. Todavía no, aún no y ya. Te digo también que el pretérito perfecto se puede utilizar también para expresar acciones realizadas o no, en un pasado lejano también. Por ejemplo, con expresiones como alguna vez, o una vez, dos veces, nunca. Porque en este caso, la unidad de tiempo es tu vida. Por ejemplo, ¿alguna vez has viajado a Argentina? Una vez yo he viajado a Suiza, o dos veces he viajado a Francia, pero nunca he viajado a Holanda. En este caso, la unidad de tiempo es tu vida. Y sigues vivo, entonces la unidad no ha terminado. Se utiliza para hablar de cosas hechas o no hechas durante toda tu vida, desde que tú naces hasta el presente. Y sigues vivo, entonces no ha terminado la unidad de tiempo, ¿vale? A ver, ¿cómo se forma este tiempo? Has notado, he utilizado el verbo haber, ya lo hemos visto el verbo haber, en la forma impersonal, cuando preguntas, ¿hay una farmacia? En este caso, si utilizan todas las personas del verbo haber, se conjuga el verbo y cumple función de auxiliar. Y va acompañado del participio del verbo que tiene significado. A ver, he hecho otros carteles para mostrarte todos los verbos que terminan en AR, de la primera conjugación, el participio termina en ADO. Y todos los verbos que terminan en ER y también en IR, terminan en IDO. Por ejemplo, amar, amado. Comer, comido. Vivir, vivido. ¿Bien? Ahora, voy a conjugar el verbo trabajar en el pretérito perfecto. Quiero que tú escribas todas las formas de haber. ¿Listo? Sí. Yo he trabajado, tú has trabajado, él ha trabajado, nosotros hemos trabajado, vosotros habéis trabajado, ellos han trabajado. El participio siempre igual y cambia solo el auxiliar. A ver, hazme el verbo comer, todas las personas. Yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros habemos comido. Nosotros hemos comido. Hemos comido, vosotros habéis comido, ellos han comido. Perfecto. Y algunos verbos tienen el participio irregular. Escribir, el participio es escrito. Yo he escrito. Hacer, el participio es hecho. Decir, dicho, he dicho. Sofía ha dicho que tú eres muy guapo. Ver, ver, el participio es visto. Yo he visto a Pablo. El verbo romper, que no lo hemos visto, romper algo, el participio es roto. He roto mi lápiz. Y volver, regresar, volver. El participio es vuelto. A ver, hazme algunos ejemplos tú. Con el verbo estudiar y sujeto yo. Tú. Yo hoy he estudiado mucho. Bien. Y con el verbo limpiar, sujeto yo. Tú no has limpiado tu despacho hoy. Y Pablo con el verbo ir. Pablo no ha ido a la galería. Perfecto. Y con el verbo comer, vosotros. Vosotros habéis comido todos juntos. Bien. Y un último, volver, ellas, las chicas. Ellas no han vuelto anoche. No han vuelto esta noche. Esta noche. ¿Vale? Muy bien. Y nosotros hemos estudiado mucho. Sí, bastante.